Empezar por aquí, por esta decisión del COE Nacional, del Gobierno, de que se vuelva a clases presenciales. Sin duda, una de las mejores noticias de los últimos tiempos es esta, que los niños puedan seguir normalizando su vida. Ministra María Brown, gracias por acompañarnos. Buen día. Cuéntenos un poco más del plan de vuelta presencial a clases. Su micrófono está apagado, si no me equivoco. Puede prender su micrófono. No le escuchamos a la ministra María Brown. Si está conectado el cable. Está conectado el cable, me parece que... La vemos, pero no la escuchamos. Le voy a poner subtítulos. No, no tenemos audio, ministra. Creo que su micrófono está apagado. Vamos a arreglar esto. Pero bueno, le decíamos que es una gran noticia el hecho de que los niños puedan volver a clases. Y que la incidencia de datos de contagios de COVID en esa vuelta a clases que empezó este año lectivo en la Sierra de Amazonía, ha sido muy bajísimo, muy bajo, ¿no? El nivel de contagios ha sido bajísimo entre los estudiantes y el nivel de vacunación. Hola, hola, hola. Ahora sí. Disculpen, le reinicié porque no... Cambiando incluso el micrófono no lo lograba. Buenos días, Milton, Verónica. Mil disculpas por esa falla técnica. Y les decía que sí, efectivamente, es una de las mejores noticias porque la alegría de los niños de volverse a encontrar reforma presencial en clases ha sido algo innegable para todas las familias que ya han tenido la posibilidad de estar en esta situación. del retorno progresivo a la presencialidad que inició a través del plan de continuidad educativa el 7 de junio. Ya son más de 675 mil niños y jóvenes que están en clase a través de esta modalidad, en 48% de las instituciones educativas a nivel nacional. Y esto ha sido una de las principales razones por las cuales se ha podido tomar la decisión de ampliar este proceso, de avanzar hacia un retorno más generalizado. Esto ha acompañado con el exitosísimo plan de vacunación que lleva a cabo el Ministerio de Salud Pública con el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, en donde ya con una primera dosis de vacunación tenemos cerca del 76% de la población nacional entre 12 y 17 años. Y ya con primera dosis de vacunación tenemos acerca del 35% de los niños de 5 a 11 años. Y en estos días inicia un nuevo proceso más intensivo, brigadas y campañas de vacunación a jóvenes y niños, que nos permite pues también estar más cerca, cada vez más cerca de esta ansiada presencialidad. Nosotros hemos planteado una propuesta de fechas y un cronograma de este retorno que, como bien decía Verónica, es un retorno de forma planificada y por niveles y que inicia con los más grandes y va avanzando hacia los más pequeñitos. Un primer grupo entraría a clases del 22 de noviembre. Este grupo estaría compuesto por los estudiantes de bachillerato técnico y bachillerato rural, así como los estudiantes del nivel de bachillerato de Galápagos en todas sus ofertas. Esto es 19 días después del feriado. Esto se ha decidido para que exista suficiente tiempo para identificar posibles síntomas de contagio que se puedan haber contraído durante el feriado que acabamos de pasar y que estas personas al ya presentar síntomas puedan estar en el servicio epidemiológico y no ir a las clases hasta no estar ya sanos y curados. Un segundo grupo está planteado para el 6 de diciembre, iniciar el 6 de diciembre, que serían los estudiantes de ya todos los bachilleratos y la básica superior. En el caso de Quito, al tratarse el 6 de diciembre de un día feriado, esto sería el 7 de diciembre. Y por último, el grupo más grande, es decir, todos los que falten hasta esa fecha, sería el 17 de enero, 14 días después del retorno al feriado de Navidad y Año Nuevo. Y así completaríamos este retorno a la presencialidad en el 100% de las instituciones educativas que cuentan con permiso de funcionamiento para esta modalidad. Ahora, hay algunas cosas que hay que tener claras. Primero, el tema de uniformes. Usted lo había aclarado y mencionado en la rueda de prensa. Y segundo, ¿cuáles son las excepciones? Habrá unas excepciones de estudiantes que no puedan volver a clases presenciales. ¿Qué va a pasar con las modalidades a distancia que tenían ciertos colegios? ¿Se van a mantener? ¿Va a haber colegios especializados en distancia, en semipresencialidad? ¿Cuáles son las excepciones? Gracias, Milton. Excelente pregunta. Sobre la primera, sí, los uniformes y los útiles no pueden ser una barrera de acceso a la educación. Esto se mantiene. Es una directriz que se realizó al inicio del año electivo 2021-2022. Y esto se mantiene vigente con esta nueva modalidad. No podemos en todavía este periodo en el que estamos empezando a levantarnos después de la pandemia, en el que estamos empezando a recuperar muchos empleos que se habían perdido. Ahora ya en los primeros cuatro meses de gobierno, pues ustedes saben que sí se ha logrado recuperar más de 250 mil empleos. Pero tenemos que considerar esto y en eso la sensibilidad de los colegios particulares y fiscomisionales, inclusive de los fiscales, no exigir este tipo de elementos como el uniforme o los útiles. En segundo lugar, vamos a trabajar en una... estamos trabajando con el Ministerio de Salud en el protocolo detallado. Este es el que pasará a votación el lunes 15. Y dentro de este protocolo y durante estos días que estamos sesionando en la mesa de educación y la mesa de salud del Comité de Operaciones de Emergencia, hemos establecido ya algunas excepcionalidades y también algunas condiciones que deben ser contempladas. Estas incluyen, entre otras, por supuesto, recomendaciones clínicas o médicas que hagan que sea imposible el retorno a la presencialidad. Y para esos estudiantes, por supuesto, vamos a darles una alternativa para garantizar el derecho a la educación. En el sostenimiento fiscal habrá la posibilidad de solicitar el traslado a una institución educativa especializada a distancia. También las instituciones podrán solicitar una autorización de ampliación de su permiso de funcionamiento si luego de la pandemia quieren mantener también una oferta a distancia o semipresencial. Es decir, deben solicitar ampliar en su permiso de funcionamiento la modalidad con la cual están registrados. Si luego de la pandemia quieren continuar ofertando servicios educativos a distancia, esta es la vía, este es el camino para que las personas y esta población también tengan esta alternativa en instituciones privadas y fiscomisionales. Por otro lado, tenemos que considerar algunas condiciones de la infraestructura, Milton, y también del proceso de vacunación. Sobre todo para el grupo del 6 de diciembre, vamos a estar muy atentos a cómo avanzamos con las segundas dosis de los jóvenes y niños de 12 a 16 años. El día de ayer, en sesión con la ministra de Salud, se ha tomado la decisión de que presentemos el día lunes en el Pleno del COE esta propuesta, incluyendo la determinación de que las provincias que retornen al 100% de la presencialidad en los establecimientos con permiso de funcionamiento presencial tengan el 85% de la población estudiantil ya vacunada con las dos dosis. Esta medida se ha decidido tomar sobre la base de la evidencia en cuanto al efecto que tienen las dos dosis de vacunación y el 85% como el indicador de haber alcanzado la inmunidad también colectiva. Por esto también invitamos a toda la ciudadanía a continuar el proceso de vacunación. Tenemos provincias en donde estamos muy bien, pero otras provincias en donde estamos un poco rezagadas. Las provincias que tenemos excelentes indicadores son Pichincha con ya el 89.19 de la primera dosis, lo cual quiere decir que en estos días ya los que quedan recibirán su segunda dosis. Galápagos 86.74, el Carchi 93.90% de los niños y jóvenes de 12 a 17 años ya tiene al menos una primera dosis. Pero tenemos otras provincias a quienes les hacemos un llamado a los niños y jóvenes para acudir, que están todavía más o menos alrededor del 60% de porcentaje. Hay unos datos curiosos en este cuadro de niños de 12 a 17 años, como usted menciona, las provincias con más alto índice de vacunación. Por ejemplo, Orellana tiene en la segunda dosis apenas el 17% de niños vacunados. En la segunda dosis Bolívar también tiene bajo 18%, 13% en los ríos. De segunda dosis, primera dosis, 62%. O sea, todavía hay mucho que trabajar en algunas provincias del país, otras están elevadísimas, como Inbabura, como usted lo mencionó, Loja también, Pichincha, Carchi. Son las 7.26, estamos hablando con la ministra de Educación, María Brown. Interesantes datos, ministra. Buenos días. Y hay que preguntarle acerca de esta decisión que tomó el Ministerio de Educación sobre que no habrá modalidades híbridas, es decir, o solo habrá 100% modalidad presencial o a distancia, pero este tema de lo híbrido ya se termina. Es, Vero, esto de que acabas de plantear es un tema para el sistema fiscal. ¿Por qué? Porque en este momento el sistema educativo fiscal, con el personal docente que cuenta, está en capacidad de abarcar la oferta educativa presencial, que es, creemos nosotros, la modalidad ideal para la mayoría de la población. Hay población que obviamente se beneficia y opta, y la modalidad a distancia o semipresencial puede ser una solución, pero no es la gran mayoría de la población estudiantil. Y nosotros hemos trabajado durante estos meses para que tengamos la capacidad de tener una modalidad a distancia sólida, porque los estudiantes que no pueden ir a la presencialidad por causas como las que mencionamos, de enfermedades agravantes o catastróficas, tampoco van a poder ir a la semipresencialidad, porque lo que no pueden tener es ese contacto. Entonces, primero queremos priorizar darles a ellos una alternativa. Una vez el Ministerio en lo fiscal ya tenga estas dos opciones bien consolidadas, tengamos el retorno más normalizado, hayamos avanzado aún más en el proceso de la vacunación, y si todo sigue así en diciembre, podamos decir que el Ecuador ha pasado a una inmunidad colectiva nacional, entonces ya poco a poco podremos pensar en otras modalidades híbridas en lo fiscal. Sin embargo, en lo particular, en lo fiscomisional, sí existe la posibilidad de modalidades híbridas, que sería lo que está en la normativa descrito como una modalidad semipresencial, y de hecho existen ya instituciones educativas que han solicitado esta autorización, y a las que estén interesadas en hacerlo, el mecanismo, el acuerdo ministerial que lo regula, fue bastante simplificado, los requisitos para ampliar la oferta no son demasiado complejos, y se deben hacer ante el distrito educativo. Un elemento que también hemos notado, comentarios que nos hacen padres de familia, de instituciones particulares y fiscomisionales, y que quisiera tomar esta oportunidad para aclarar, es que no pueden las instituciones particulares o fiscomisionales, bajo ningún concepto, todavía enviar cronogramas de inicio de clase, cuáles van a ser los protocolos, porque recordemos que el de 100 el día lunes 15, nosotros tendremos el protocolo nacional aprobado, les pedimos a las instituciones educativas que sean un poquito pacientes, está bien que hagan una planificación anticipada, pero todavía estamos demasiado temprano para que están enviando protocolos y todavía no tenemos las directrices nacionales, tengan un poquito de paciencia el lunes, van a tener la información y van a poder comunicar de manera asertiva y acertada a las familias, y a ellos les pedimos, todavía no envíen estas notificaciones diciendo cosas que a lo mejor no se van a compadecer con el lineamiento publicado el día lunes. Es importante lo que acaba de mencionar, hay que esperar para que todo sea ordenado y sobre todo coordinado. La incidencia del COVID-19 en los estudiantes, 675,193, el 0,004%, 31 casos apenas. Esto también habla no solo del plan de vacunación, que va marchando muy bien ya en los niños, y somos de los pocos países además que estamos aplicando vacuna entre 5 y 11, también de los cuidados que han tenido los padres, los niños, los colegios, es decir, creo que el modelo va muy bien. Milton, el modelo ha ido excelente en Ecuador, el protocolo ha también demostrado que, esto también demuestra que las familias han cumplido y han sido muy respetuosas de este protocolo, hemos sido también muy cuidadosos, el Ecuador ha sido un país sumamente cauto en tomar decisiones del retorno a clases, no hemos tomado decisiones, digamos, apresuradas, siempre nos hemos basado en información, nos hemos basado en experiencia internacional, y es por esto que ha tenido tanto éxito, los indicadores son como los que tú acabas de mencionar, el PICE va a continuar para los otros niveles, es decir, si estamos al 5 o al 6 de diciembre y queremos en institución educativa ampliar la oferta y tenemos las condiciones para mantener los requisitos que actualmente exige el plan de continuidad educativa, esto también se va a poder seguir solicitando, es decir, van a funcionar en paralelo el retorno a la presencialidad por niveles y la aprobación de los planes de continuidad educativa. Las instituciones que ya han aprobado su plan de continuidad educativa no retroceden en este sentido, los estudiantes que ya están yendo presencial de todos los niveles pueden seguir yendo, manteniendo las mismas medidas del PICE actual, simplemente incorporamos esta nueva modalidad y lo hacemos también con este condicionamiento del porcentaje de vacunación, precisamente por las experiencias que han vivido países como China, como Chile, en donde podemos nosotros también anticipar, aprender de esas experiencias, prevenir que podamos tener que dar un paso hacia atrás, y siempre invitando a la ciudadanía a recordar que pese a la vacunación, sí debemos seguir manteniendo ciertas medidas de cuidado, debemos seguir manteniendo el uso por ahora, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos siempre es sano, no solamente por COVID, sino en general, pues evita el contagio de otras enfermedades y del COVID también, los espacios ventilados, la limpieza, todos estos son hábitos que esperemos perduren en el tiempo en la sociedad y luego del aprendizaje de la pandemia, se consoliden porque también mejoran el estado de salud general de la población. Importante, Ministra, le cambio de tema y quiero preguntarle algo que ocurrió ayer justamente en la reunión con el presidente Carondelet y todos los dirigentes indígenas, y de ahí se hablan sobre algunos puntos en común, y uno de ellos es justamente el de la educación intercultural bilingüe. Le vimos en una foto allí, en esta reunión, ¿qué se dijo sobre estos puntos de acuerdo sobre el tema de educación intercultural bilingüe? Bueno, ayer realmente fue una reunión que yo calificaría como excelente, positiva, con un gran liderazgo del presidente y también con una actitud democrática y de diálogo de quienes acudieron a este espacio, una reunión que fue muy extensa, llegamos casi a seis horas de diálogo en donde pudimos escuchar visiones de todo tipo, ¿no? Aquí yo creo que parte de la riqueza de este espacio ha sido el poder encontrarnos en la diversidad y el poder de manera respetuosa escuchar opiniones distintas. Se plantearon los seis puntos que son de dominio público y uno de ellos es un acuerdo, es un acuerdo que existe entre quienes han propuesto y que, bueno, en este caso son las organizaciones indígenas y también de la sociedad que han planteado la educación intercultural bilingüe como una de las prioridades. Esta propuesta plantea trabajar conjuntamente sobre la autonomía de la educación intercultural bilingüe, el fortalecimiento de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y el planificar de manera articulada con las organizaciones cuál va a ser el mecanismo de selección de las autoridades de los distritos interculturales bilingües a nivel nacional y de las zonas interculturales bilingües, tal y como lo plantea la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que ahora debemos establecer cuál va a ser ese mecanismo para que las personas que estén teniendo estos cargos de liderazgo en la educación intercultural bilingüe sean electas de manera transparente, sean electas también a través de procesos de selección que tomen en consideración su trayectoria y su perfil profesional y que pueda también de esta manera garantizar que dentro de la Secretaría existan los perfiles idóneos para sacar adelante y trabajar de manera articulada, pero también autónoma para fortalecer estas ofertas formativas que implementan lo que ya existe hace algún tiempo pero que debe fortalecerse, que es el modelo de educación intercultural bilingüe que es el MOSE-IP, que se implementa en las instituciones educativas interculturales bilingües a lo largo del país y que debe ir acompañado de procesos de formación a docentes que hablen la lengua materna, que debe ir acompañado de material didáctico y pedagógico que recoja las prácticas ancestrales, que debe ir acompañado de pedagogías vinculadas a las culturas así como el rescate de los saberes ancestrales. Todos estos elementos debemos fortalecer y es algo con lo que está de acuerdo el gobierno del encuentro, buscamos también rescatar esa diversidad étnica y cultural en el sistema educativo, por lo cual en mesas de trabajo ya técnicas con los delegados esperamos que una vez ya se llegue al acuerdo final instalar esta mesa y redactar el texto de lo que sería la normativa para todos estos elementos Bueno, hablando del tema de la ruralidad, ¿qué pasa con las instituciones educativas periféricas? las que justamente son las que más necesitan los sectores campesinos, los sectores más pobres ¿cuántas se han reabierto? ¿cómo están las condiciones actuales y las condiciones de muchas que van a recibir la presencialidad en pocas semanas más? Así es, bueno, el protocolo plantea efectivamente la identificación de instituciones o de módulos dentro de las instituciones que no tengan las condiciones mínimas necesarias de infraestructura para volver a la presencialidad, para ellos el protocolo establece un plan de contingencia de reubicación de los estudiantes a otros predios, desde el sistema fiscal estamos trabajando en al menos 18 instituciones que tienen estas características y que requieren de una intervención que no podrá ser realizada en tan poco tiempo, si bien es cierto, hay otras que sí van a recibir estudiantes y no están en perfecto estado, en ellas deberemos ir trabajando de manera progresiva A esto, Milton, se suma la estrategia de reapertura de escuelas Hasta diciembre de este año tendremos al menos 100 reabiertas Estamos ya muy cerca en varias ciudades del país, algunas ya han abierto sus puertas y otras están muy cerca muy cerca de ser reabiertas como en Payatanga, Sitchos, Flavia Alfaro, Jipijapa, varias en Chuchufindi varias en Quinindé, Tulcán, Atacames, Puerto Quito, Huamote, Santa Ana, el Carmen, Chone, 24 de Mayo, Urdaneta, El Pan, Tiwinsa por ejemplo Celica, Espíndola, Puyango, El Hoy Alfaro, Orellana, es decir, tenemos en Naranjal, en Cuenca, en Cañar, en Zamora, en Zaraguro distribuidas a lo largo de todo el país, 100 instituciones rurales, casi todas ellas son unidocentes son instituciones pequeñas, lejanas, que fueron cerradas en el pasado y que los estudiantes ahora deberían desplazarse varios kilómetros y hasta diciembre de este año estarán reabiertas estas 100 y ya estamos empezando a trabajar en las reaperturas que se realizarán el próximo año para llegar dentro de esta administración del gobierno del encuentro a mil instituciones educativas esto va a ayudar a bajar también los niveles de deserción en las zonas de alta dispersión geográfica ¿Va a ayudar en qué grado a bajar estos niveles de deserción? 150 mil estudiantes estarían en la deserción escolar por la crisis del COVID-19 el año electivo pasado, 90 mil, y esta cifra tranquilamente, este fin de año, y analizado por el periódico Primicias con usted se podría duplicar, es increíble Es una... realmente, Milton, yo soy una persona muy positiva, pero creo que también hay que ser muy realista y el diagnóstico del impacto que tuvo la pandemia en la educación es muy grave y uno de los elementos tiene que ver con justamente estos índices de exclusión, el incremento de índices de violencia pónganse a pensar quienes nos escuchan, hay toda una generación de niños que debieron haber estado en primer grado, en segundo grado en proceso de adquisición de lectoescritura, una edad tan sensible en donde inclusive el cerebro es más receptivo a estos procesos de aprendizaje que en muchos casos no tuvieron la oportunidad de conocer a su profe esto hace que tengamos que tomar varias medidas de manera complementaria el retorno a la presencialidad es la más urgente, y por eso lo que hablamos al inicio la reapertura va a ayudar, en números tal vez el impacto no sea tan impactante, ¿no es cierto? de los 4.3 millones de estudiantes son pocos los que acuden a estas instituciones pero esta medida está pensada precisamente porque esos pocos son posiblemente los más vulnerables y así sea uno, es importante darles esta oportunidad por lo tanto, a esas comunidades, esta medida tiene un impacto transformador en la comunidad devolverle la escuela a la comunidad, transforma la dinámica de esa comunidad la escuela es el lugar de aprendizaje sin duda, pero también es un punto de encuentro de toda la comunidad y esto ayuda también a reconstruir el tejido social que ha sido también bastante afectado luego tenemos que implementar y seguir trabajando en nuestro programa de nivelación en la priorización curricular y en proyectos y programas de lo que se llama búsqueda activa ir hacia los estudiantes que están fuera del sistema educativo a traerlos nuevamente y no podemos dejar de mencionar, Milton, la inversión en educación tenemos que seguir como país apostando a invertir en educación apostando a la contratación de profesionales, de docentes que sigan sigan completando la plantilla de docentes pero también profesionales como los departamentos de consejería estudiantil la inversión en equipamiento, la inversión en infraestructura ¿Y tienen la plata para eso? La inversión en el bachillerato ¿Tienen la plata para eso? Para contratar, para construir Bueno, para el año 2022 el ministro de finanzas ha presentado ya la reforma presupuestaria esperamos que esta sea debatida y aprobada realmente pese a que existen bastantes limitantes respecto al presupuesto al ministerio de educación se le ha asignado 17% más presupuesto que el presupuesto codificado en el año 2021 Este año nosotros tuvimos codificado 2.905 millones y en la reforma 2022 se ha planteado, el Ejecutivo ha planteado 3.410 millones Esto es un incremento del 17% respecto del presupuesto codificado ¿Qué planifica, qué planea hacer con ese incremento? Dígame dos o tres cosas importantísimas de obra que va a hacer o de contratación que va a hacer en el 2022 Bueno, uno de los principales elementos ha sido pasar al gasto corriente el 100% del presupuesto que se requiere para la contratación de docentes Esto es realmente histórico, es muy importante y transparente a las finanzas Esta y la segunda cosa que quisiera destacar es una inversión importante de más de 100 millones de dólares en culminar, culminar obras prometidas y culminar también procesos de construcción que quedaron truncos No vamos a lograrlo todo en un año porque hay obras que van a tardar más tiempo Pero 100 millones de dólares destinados a eso ¿Cuáles son las prioritarias? ¿Perdón? ¿Cuáles son las prioritarias que van a terminar? Bueno, tenemos ya mapeadas y estamos iniciando este año siete repotenciaciones con presupuesto que inclusive ya empezamos de ejecución en el año 2021 Estas fueron presentadas en días pasados precisamente en el territorio Una de ellas es precisamente una unidad educativa completa intercultural bilingüe en Otavalo Tenemos otras instituciones educativas en Bolívar, cerca de Guaranda Otras instituciones educativas que están en Cayambe Es decir, ahí ya hemos anunciado siete repotenciaciones que han estado pendientes desde el año 2012, Milton Luego el pago de obras pendientes Para mencionar algunas que la población a lo mejor conoce Como en Parque Samanes tenemos una unidad educativa casi terminada que ha estado abandonada Que podría albergar a más de mil estudiantes En el sur de Quito tenemos la unidad educativa réplica central técnico Un avance de obra de más del 75% que también está por supuesto por concluirse Pero que ha estado suspendida la obra Estos son los ejemplos de la prioridad Son aquellas obras que están más próximas a ser terminadas Que en poco tiempo podrían ponerse a disposición de la ciudadanía Hemos decidido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Priorizar esas para ponerlas lo más pronto posible al servicio de la comunidad Ustedes van a poder ver también en este retorno Que necesitamos ampliar la oferta del espacio físico que tiene el sistema educativo Para poder recibir a los estudiantes en condiciones dignas Y poder también tener aulas con menos estudiantes por docente De manera tal que también la calidad de la educación pueda mejorar Ministra, gracias y suerte con el retorno presencial a clases Y con la reapertura de escuelas rurales Porque eso va a ayudar sin duda a que los chicos puedan reintegrarse Y retomar esa vida normal Así que que le vaya bien Y que a los padres de familia y a los estudiantes sobre todo Les vaya mejor Buen día Muchísimas gracias Milton Y siempre cerrar con el acuña publicitaria De que lleven a sus hijos a vacunar Muchas gracias Sí Sí Gracias Gracias Gracias